...de palabra. Señor secretario, siguen. Había manifestado previamente asambleísta Salgado que no quería intervenir. En todo caso, no hay problema. Tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Gracias, compañeras y compañeros asambleístas. Es un tema importante porque a pesar de que ha retirado la asambleísta su propuesta inicial, entiendo que constató la falta de fundamentación especialmente legal, constitucional y también de acuerdo al derecho internacional, a mí me parece importante una actitud madura porque eso nos permite elevar a esta asamblea a la capacidad de responder no solamente ante el país, sino a nivel internacional con fundamentos. Pero me parece fundamental el debate, presidenta, y para reconocer eso, porque también tenemos que al país darle un mensaje claro porque se ha utilizado verdades a medias o porque mentiras también se puede tener la intencionalidad de transformarle a verdades. Y por eso para mí se confunde y se desinforma a la opinión pública en el caso de Julian Assange. Julian Assange, ya se ha dicho acá, es una persona protegida por el derecho internacional. Eso estamos claros y eso es el punto en el que debería esta asamblea centrarse en la legalidad, la política inclusive implementada desde la Cancillería a nivel internacional. Julian Assange es una persona protegida por la figura del derecho internacional llamado asilo. Y cuando eso convenimos, tenemos que entender que esta figura internacional es parte del derecho internacional y ahí sí ya no tenemos que responder únicamente casa adentro, tenemos que también responder casa afuera. Eso es fácil entender y creo que la ciudadanía ecuatoriana muy bien así lo va a asimilar y va a hacer realmente los esfuerzos para no dejarse impresionar para criterios que con derecho y legitimidad. Acá se defiende y también en muchas otras cosas se tergiversa porque estamos actuando con esta figura que a lo mejor no esté y no sea una figura internacional del derecho, pero es una figura muy propia a lo mejor de la idiosincrasia política de los ecuatorianos y que se llama la revancha. Actuar bajo estos criterios de la revancha hace daño al país, a los ecuatorianos, a nivel interno y a nivel externo. Ecuador es parte contratante de la Convención de Ginebra de 1951. Por lo tanto, Ecuador confirma que concedió la naturalización a Julián Sánchez. ¿Está facultado el gobierno para conceder la nacionalidad a la persona protegida? Tenemos que decir sí y porque independientemente que lo ha hecho la ex canciller o lo tendría que hacer el propio canciller actual. Es competencia de un gobierno para conceder la nacionalidad a la persona protegida. Y con eso, esta protección no es que le quita la condición de asilado. La naturalización de Julián Sánchez le sobreprotege a lo mejor, pero obviamente mantiene su condición de asilado. La naturalización, por lo tanto, es darle esa protección más al asilado y no alterar, fortalecer, diría yo, su condición de persona internacionalmente protegida. El Estado tiene la obligación internacional y nacional de proteger la integridad física, la vida de Julián Sánchez. ¿Cómo lo tiene que hacer? Entiendo que el propio gobierno, a través de su cancillería, está intentando inclusive una salida dialogada y negociada a un problema que se aspira tenga una salida definitiva. Pero si no se encuentra, Presidenta y colegas asambleístas, una salida definitiva protegida bajo el amparo del derecho internacional, querrámoslo o no, este país, el Estado ecuatoriano, tiene que seguir privilegiando, priorizando y garantizando la vida de Julián Sánchez. Así de simple. Porque es precisamente su condición de asilado el que le obliga al Estado de proteger esa vida. Nosotros entonces difícilmente podríamos pensar en una salida del asilado de las oficinas de la Embajada de Ecuador en Londres si es que no se presentan las garantías de protección de la vida. Eso es en definitiva, señora Presidenta, que nosotros tenemos que, como Asamblea Nacional, no tener otros argumentos que precisamente la Constitución, el derecho internacional, especialmente cuando se trata de instrumentos de derechos humanos que prevalecen, inclusive sobre la legislación interna. Finalmente, a eso me quiero referir. Aquí se ha dicho de que cuál ley es la que prevalece. Si es la Lota I de la ley del 2004 a propósito, o es la ley de seguridad pública y del Estado, que fue una ley del 2008 y que precisamente es esta ley, una ley especializada en seguridad del Estado, la que establece precisamente la clasificación de la información. Yo creo que es una medida acertada el hecho de retirar y es una medida acertada, a lo mejor, del propio canciller que ante la alerta, no de una amenaza, sino del ejercicio de un derecho, de los defensores de un ciudadano, como Julian Assange, no ecuatoriano, digamos ciudadano, ser humano que le protege derechos en cualquier parte del mundo, tenga realmente que demandar la protección al Estado. Y eso es lo que ha estado en riesgo cuando no se observa estas categorías que dejan a un lado odios, revanchas y simplonadas. Porque aquí ya se ha dicho, no podemos en un espacio como esto dar lugar a lo que no sea precisamente el respeto a las leyes, a lo interno y a lo externo, pero a las leyes con la prioridad que implica la vida del ser humano. Gracias señora Presidenta, estas precisiones a más de lo que acá ya se ha dicho. Gracias. Gracias señora Presidenta.